Todos aquellos que hemos perdido a un ser querido, sabemos que el dolor, que eso significa y pensamos obviamente constantemente en él y también nos ponemos a recapacitar, ¿será que en vida fuimos capaces de darle todo el amor que ellos se merecían? Así es mi querida Penny, en este momento los quiero invitar a que escuchemos los mensajes de los familiares fallecidos de nuestra audiencia y como lo prometido es deuda, aquí está la sesión espiritual de Bis la Midi. Para muchos el paso por la vida es difícil y yo siempre tengo esta palabra, la vida no es difícil, la vida es frágil, no guardes rencor, despídete siempre. Ella te está diciendo esta frase que me duele mucho podértela decir, me está diciendo esto, mami, en el hospital donde yo estaba, en la cama, yo lo estaba viendo todo, yo sabía quién estaba ahí, yo sabía quién venía a verme, no quiero que me dejes a mis hijos desamparados mami, está llorando mucho, está llorando, es un llanto muy fuerte, muy fuerte porque me dice que tú no estás yendo y que ella no quiere que tú dejes de ir a ver a sus hijos. Mami, yo confío en ti, te está diciendo. Pero hay algo importante que quiero que sepas. Mami, yo no le hice caso a ella y me operé. Sí. ¿Qué pasó? Se me fue. Fíjate, ella me está tocando mi pelo y me está diciendo esto, hay dos pelucas, dos nada más y hay una que es la que yo quiero que tú tengas. ¿Tú la tienes? ¿Las dos? ¿Son dos? Tengo las dos pelucas en mi casa. Sara iba a regalar a... No, prohibido. A una muchacha que tiene cáncer también y no se la sí. Ella te está diciendo que es una sola la que ella quiere que tú tengas, la otra se la puedes regalar. Ok. Me lleva a una casa muy bonita y me está diciendo que en esa casa cuando ella entra se acuesta en la última habitación. Abre sus brazos y es como si encontrara de nuevo a su pequeño. Hay un niño pequeño, pero que le dice mi bebé. Es un niño chiquito. El día que ella muere, ella me está llevando a la cama y me está diciendo que sacaron a todo el mundo porque ella está inflamada. Ella estaba inflamada y me está diciendo no me voy. Me voy y creo que es mejor porque me falta mucho el aire y me están haciendo cosas que ya yo no las aguanto. Me está diciendo que hay una operación en un seno y que todo empieza por un seno. ¿Esto es correcto? Correcto. Pero te está preguntando a ti y a través de mi mami, yo no entendía por qué se podía ir a alguien tan joven. Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella me está diciendo que se gastaron mucho dinero por gusto? Porque esto no funciona. Me está hablando de China. ¿Qué tiene que ver China? Fue a un monje. Hizo todo lo que se podía hacer. Fue un monje. El monje le dijo que se iba a curar. Y se me fue. Hay un hombre muy bonito. Muy hermoso. Era mi pareja. Con unos ojos hermosos. Y yo diría que una sonrisa muy perfecta. Sí. Me lleva a un segundo piso. Yo vivo en un segundo piso. ¿Él vivía ahí? Sí. Una cama amplia. Sí. Pero me está diciendo que no te hizo caso ese día y que se fue y no regresó. Así fue. Él dice que hay una llamada y que esa llamada es la que lo lleva a él a que él se vaya. Pero se está sonriendo y me dice ella me quería ver hermoso con mis dientes. Sí. ¿Él iba a un dentista? Fue a un turno al dentista ese día. Pero ¿por qué me lleva a un parque? Y hay él está aquí tirado de espalda pero hay una persona aquí que es como si él estuviera sangrando mucho por un lado. Pero él no murió de eso. Él murió porque lo dejaron ahí. Sí. Sus amigos, supuestamente amigos lo dejaron ahí tirado y se desangró. ¿Sabes qué? Él te está diciendo hoy que tú lo celabas mucho y que creías que él no iba a cambiar pero que él por ti cambió mucho. Sí. Y que te va a amar el resto de la vida. Que te va a amar mucho y que siempre va a estar al lado tuyo. Y que no le importa si tienes una pareja él va a seguir al lado tuyo amándote mucho demasiado muchísimas gracias. Sí, gracias a ti mi amor. A ti. Cuando nos comunicamos con nuestros seres queridos o con alguien que partió nos trae siempre un mensaje positivo y de luz. Y saben, obviamente todos quisiéramos escuchar los mensajes de las personas que se fueron de las personas que amamos pero si algo ha aprendido después de todos estos golpes que nos ha dado la vida es que los mensajes los tenemos que dar nosotros cuando estamos aquí con ellos. Ahora que algo y llevo mucho tiempo haciendo es por ejemplo yo jamás si me voy a subir a un avión antes de subirme siempre les dejo un mensaje a mis hijas de te adoro te amo nunca se te olvide y les pongo así un mensaje maravilloso porque digo pase lo que pase quiero que lo último que ellas escucharon de su mamá fue eso. Mi querida Permíteme complementarte es que la vida es en vida hay que vivirla aquí en el momento decir las cosas perdonarse ayudar a las personas abrir el corazón porque ya después cuando uno se va no da la pena buscar y que me quieres decir y que faltó por decirme es aquí en el presente es en el ahora fíjate la gente la gente se lleva mucho tiempo en cosas tan vanas y dejan de lado lo realmente importante lo realmente importante que es decirle a la persona cuánto lo amas perdonar a las personas perdonarse a sí mismo también pero es ahora los mensajes del más acá son más importantes que los del más allá totalmente que los del más allá le decimos y de justiciar lo simplemente